hola amigos un gran saludo de mi parte sean bienvenidos a todo lo nuevo que tenemos en barcelona sporting club pregunta sincera qué expectativas tienen de barcelona qué expectativas tienen ustedes cada uno de ustedes de lo nuevo que vamos a tener en barcelona en la temporada 2023 ya muchos sabrán se está esperando si fernando gaivor llega o no a barcelona lo mismo del caso de cristian el titi ortiz negociaciones ya con el futbolista bastante avanzadas ya este cupo de extranjero este espacio para un extranjero más en barcelona ya está abierto ya está disponible ya es cuestión que barcelona continúe con las negociaciones y por supuesto luis arce muchos de estos jugadores hoy por hoy están en las festividades y obviamente apenas comience el 3 de enero ya tendríamos novedades más frecuentes novedades más firmes más claras de qué estará sucediendo con la negociación o el contrato de cada uno de estos futbolistas tanto luis arce como cristian el titi ortiz por ahí también saber novedades sobre fernando gaivor y por supuesto si william riveros es considerado para esta nueva temporada en el caso de william riveros no se ha dejado tan en claro si el futbolista continúa o no por ahí ya se hablaba de que william riveros sería el defensa que fabián busto se está buscando para reforzar valga la redundancia a la defensa y obviamente loco cortés tendría que retornar esto ya está totalmente confirmado el jugador tiene todas las intenciones de seguir en barcelona tomen en cuenta un dato no menor fue el goleador de barcelona a principios de la temporada 2022 lo mismo podemos hablar del retorno de mario pineida al no hacerse efectiva la opción de compra que tenía el fluminense sobre el futbolista mario pineida ya retornó de hecho ha sido de esos jugadores que ha retornado y ha cumplido con las prácticas de pretemporada es decir al menos esta primera mitad del jugador ha estado presente y bueno tanto cortés como mario pineida son jugadores de los cuales ya tenemos varias referencias bastante importantes en cuanto al rendimiento que han llegado a producir los futbolistas y del aporte que le han dado a barcelona cortés y pineida fueron fundamentales para poder ganar la primera etapa de la temporada 2022 lo mismo se puede esperar para la próxima temporada son jugadores en términos de control del balón en términos de saberse ubicar son bastante tácticos así que un gran aporte una gran suma que no se pudo tener a finales de esta temporada el desarme de barcelona ya en la segunda etapa nos costó muy caro esperamos que para esta temporada 2023 podamos competir en copa libertadores liga pro copa ecuador yo creo que al menos en el área ofensiva en la delantera se ha reforzado bastante la inclusión del uruguayo rodríguez la continuidad de jonjairo cifuentes la inclusión de bauman son futbolistas de un gran aporte y por supuesto el retorno del loco cortés aún seguimos con fidel martínez con damián díaz jugadores de peso y líderes en la cancha así que muy importante también el resaltar estos futbolistas y lo que puedan hacer para esta nueva temporada bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo excelente día para todos chao